Entro muy dentro del corazón Por eso aunque yo esté lejos Nunca me olvido de aquel amor Aquel amor que es tan grande Así lo siente mi corazón Voy a pedirle al destino Que él se encarque de aquel amor Aquel amor que es tan grande Así lo siente mi corazón Quisiera gritar su nombre Y así decirlo con emoción Peor no puedo, Dios mío Ya tiene dueño su corazón ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Haciendo un video, bebé? ¿Estás haciendo todo esto? Ey Quisiera vivir con ella Y platicarle mi sufrimiento De tanto que la he extrañado Amor por otra mujer lo siento Por eso aunque yo esté lejos Nunca me olvido de aquel amor Aquel amor que es tan grande Así lo siente mi corazón Amor por otra mujer lo siento ¿Sabes lo que es tan grande? ¿Sabes lo que es tan grande? No Amor por otra mujer lo siento Mi hermoso Pero no está ahí, bebé ¿Hé? ¿Sabes lo que es ahí? ¿Te voy a estar aquí Y esto es un amigo ¿Esto es más una casa? Ay que sí No sé, no sé, no sé. Y ahora en el camino feo de Ceneguillas. 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 Y ahora en el camino feo de Ceneguillas.